La verdad que hace tiempo que queríamos venir a visitarnos y ponernos al tanto de cuántas son las vacantes que hay en el Poder Judicial a cubrir después de 12 leyes que se han tratado para creación de fiscalías, juzgados, cámaras en distintos fueros y a eso sumada las vacantes ya existentes que suman alrededor de 45. Nos transmitieron que 42 están ya en concurso en las distintas instancias y nosotros tenemos en el Poder Ejecutivo 6 ternas que ya están para el análisis y la designación de los representantes de cada una de ellas por parte del Gobernador. El compromiso está de realizarlo dentro de este mes de abril. Todos sabrán que hemos estado trabajando en las paritarias, estamos haciéndolo todavía. Ojalá que como se están dando las cosas terminamos esta semana y ya la semana próxima nos podemos abocar de lleno al análisis de las ternas y ver qué es lo que decide el Gobernador para después enviar a la Legislatura.